Bueno, mire, mire que la preocupación es una preocupación enorme, enorme, porque no solamente esta área se está quejando, hay otras áreas que se están quejando por esto, y tanto que es así que se habla de una alergia, pero no ven el sistema hídrico, que es el grado de contaminación que tiene las aguas, que es la que lo consumimos nosotros. En un tiempo nosotros nos preocupamos mucho fue por el agua, porque nuestro acueducto se mantiene del río, pero sí me habían advertido, un doctor me había advertido, que se decía que dentro de unos 15 años, 20 años, iba a haber muchas personas con el sistema nervioso muy alterado, el dolor en las glándulas, porque se manifiesta la alergia de picazones de las vistas en el cuerpo, a veces también vemos en el sistema natural de los ríos, que ya no son naturales, así en la parte de la unión entre el río Los Jules y el río Tinejones, que se chocan allá abajo, se pone el agua como un dolor casi oscura, pero en una oscura, y se ve que no tiene oxígeno, y ahí es la mortalidad de peces. Entonces otra cosa es que no se sabe si tienen estudio en parte de medio o no lo tienen, porque los datos de mitigación quizás, las empresas tienen pro y contra, ¿me entiendes?, pero es que ellos nunca van a decir los efectos que lo van a ser, entonces esa es la comunidad que tiene que llegar y acercarse, ¿me entiendes?, pero cuando ya son sistemas ya convencionales, que es en el caso este, donde van a usar los agroquímicos a Tutiplén, porque ya digo, no sé, porque las empresas tienen sus gastos, ¿me entiendes?, y ellos quieren llegar, así que, pero no están viendo lo que están afectando, el que sufre es el ser humano que está al mismo lado.